de acuerdo, bueno decíamos el gobierno de datos está listo para ser atractivo, hay muchas herramientas que seguramente usted ya escuchó por ahí, de gente que tiene intención de venderle algún producto o algún servicio y que son los temas de moda, dentro de todos estos temas de moda estamos hablando que son las prácticas avanzadas del gobierno de datos la propuesta de esta práctica y de iniciar un trabajo hacia el gobierno o poner una formalización en el gobierno de datos, habla de poner las reglas del negocio en control, es decir, llevarlas nuevamente a las personas que son las encargadas de dictar, conducir y guiar a toda la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos y su estrategia. La ciencia de los datos en este caso es la que acapara gran parte de los reflectores, ahora muchos de las personas que se dedican a la analítica, al business intelligence, data warehouse todos estos temas de datos que han estado en boga por muchos años ahora ya todos estamos muy interesados en que se nos reconozca como científicos de datos. Bueno, para todo ello les debo remarcar que data governance está listo para tomar su propio protagonismo porque como tal todas estas disciplinas involucran algo que tiene que ver con los datos y se identifican dentro del mapa de data management como las prácticas avanzadas. Para llegar más rápido, mejor y con un mejor resultado a esas prácticas avanzadas es una buena idea y es una buena propuesta pensar en formalizar su marco regulador de gobierno de datos o como el término en inglés común se conoce el data governance framework pocos profesionales a este momento han tomado un interés de contar con este marco regulador o este data governance framework usualmente ocurre que pensamos que eso es documentación y eso lo podemos atender al final del proyecto una vez que ya esté implementado y funcionando todo pero todos esos huecos que vamos dejando sobre el gobierno de datos y el uso real o el beneficio real que me da a mi organización y al cumplimiento de mis objetivos estratégicos me van a representar una factura que puede ser muy cara al final y esa factura es muy simple de ver el proyecto puede no llegar a buen término el proyecto puede alargarse o puede ser muy costoso en otros recursos costoso en calidad o costoso en el resultado que se esperaba que difiere sobre lo originalmente pactado en el caso del marco regulador del gobierno de datos aquí le presento a usted una analogía un marco regulador del gobierno de datos es como el aire que usted respira cuando el aire es bueno quizá ni siquiera note su presencia y calidad lo usa lo respira si se degrada o algún evento interrumpe su presencia usted lo va a notar directamente en la mala calidad de la respiración y si no existe usted literalmente puede asfixiarse eso mismo puede pasar con un marco regulador del gobierno de datos normalmente estamos acostumbrados a ir sobre la marcha y a resolver las cosas porque como país tenemos la fortuna de que las personas que participan dentro de las organizaciones pues toman los retos para ir hacia adelante y aprenden sobre la marcha y hacen las cosas que hacer incluso aprendiendo sobre la marcha pero normalmente esa forma de trabajo es limitarnos en el resultado final y en el alcance de crecimiento que podemos tener es una costumbre que tenemos que empezar a desarraigar de todas nuestras organizaciones de todas tenemos que empezar a adoptar las buenas prácticas que han estado ahí desde hace muchos años dentro de esas buenas prácticas también se encuentra la de formalizar un marco regulador de gobierno de datos hay una guía que concentra una serie de buenas prácticas que tienen que ver con la gestión de datos y esa guía es una de tantas opciones que se encuentran en el mercado esta guía la propone DAMA Internacional que es la asociación que tiene capítulos en varios países incluido México esta guía concentra todo ese conocimiento que tiene que ver con las buenas prácticas sobre la gestión de datos DAMA Utiliza una guía sobre la cual me presenta las disciplinas de datos sobre las cuales me recomienda dirigir y orientar el trabajo de uno de datos en este caso la propuesta de DAMA es para trabajar sobre una gestión un marco regulador de gobierno de datos adecuado y funcional para mi organización iniciar en la gestión de arquitectura de datos como primer paso y ir avanzando en las siguientes disciplinas en el orden de las manecillas del reloj conforme la organización lo requiera y conforme los objetivos que debemos cumplir como organización me vayan marcando es decir, es una metodología que sugiere un camino y una forma de trabajar pero no significa que tengo que hacerlo de una manera unilateral o siempre de la misma manera estamos hablando de la definición de un marco regulador del gobierno de datos específica y adecuada para su organización ¿Qué es el gobierno de datos? pero a todo esto, ¿qué es el gobierno de datos? el gobierno de datos es una de tantas definiciones que hay por ahí que se da por hecho que todos sabemos que es pero no necesariamente nos detenemos a meditar sobre lo que significa y la importancia que tiene para nosotros bueno, aquí presentamos un plano de vista el gobierno de datos es una actividad que significa o que implica un ejercicio de autoridad y control remarcar que es una actividad porque no se trata de un proyecto único que tiene inicio y fin es una actividad continua en la cual debe participar personal de distintas áreas más allá de solo personal de las áreas de tecnología incluso no debería estar bajo la gestión o bajo el control de las áreas de tecnología porque las actividades que tienen que ver con el gobierno de datos implican planeación, monitoreo y ejecución de todo el marco regulador sobre las disciplinas mostradas en la lámina anterior entonces estamos hablando de una tarea que se antoja maratónica una tarea que se antoja de grandes dimensiones que necesariamente tenemos que llegar a un punto en donde se alinea o donde se hace conforme a la planeación estratégica es así como damos el primer paso a lo que se conoce o que seguramente ya ha escuchado por ahí usted en el mercado de orientar nuestra organización hacia el dato de darle a los datos el valor dentro de nuestra organización y de utilizarlos como parte de un nuevo proceso en el cual pueda yo empezar a trabajar obteniendo un valor dentro de una cadena productiva de mis datos hay otras definiciones hay otros organismos que dictan de qué se trata pero pues básicamente una definición simple con la que me quedo en este momento para compartir con ustedes se trata de eso de gestionar y mejorar los datos para el beneficio de todos los interesados siendo todos los interesados tanto usuarios o aquellos internos como externos internos los que somos parte de la organización y externos aquellos con los que interactuamos dotando de un producto o un servicio o el resultado para el cual existe nuestra organización que no es el gobierno de datos aquí es muy importante recalcarlo y por eso estamos puntualizándolo de esta manera el gobierno de datos no es un proceso de única vez no va a ocurrir solo una vez y acaba es un proceso continuo que además no es responsabilidad de una área exclusiva generalmente lo delegamos a las áreas de tecnología porque bueno dice son datos ah pues los de tecnología tienen las bases de datos pues ellos que se encarguen y ellos que hagan el trabajo normalmente ese es el primer el primer disparador de problemas en términos de una formalización de un gobierno de datos pensar que las áreas de tecnología pueden llevar el control y la gestión de esta iniciativa hablamos de que si deberían participar las áreas claves de la organización deberíamos involucrar a todos aquellos encargados de conducir el cumplimiento y logro de nuestros objetivos como organización para lo cual estamos funcionando o para lo cual existimos aquí estamos dando este espacio tanto a organizaciones públicas como privadas esto no es privativo esto no es nada más una organización que se dedica a vender a generar lucro también aplica para organizaciones que tienen el interés de entregar un producto o un servicio a la sociedad y que de alguna manera tienen una subvención ya sea a través de presupuesto de gobierno o de algún otro tipo de presupuesto y donde se tiene que maximizar el uso de esos recursos para entregar mejores resultados al público bueno también hablamos de que las personas interesadas o los que deben de participar aquí son todos aquellos que tienen una visión de alto nivel sobre dónde queremos estar como organización en el largo plazo es una buena es una buena idea empezar a pensar en nuestra planeación a mediano y largo plazo porque típicamente la operación nos consume la mayor parte de nuestro tiempo y talento incluso de las personas clave de la organización tenemos a nuestros directivos a nuestros estrategas sentados resolviendo cómo resolver cómo hacer para que las cuentas por pagar estén listas para la próxima fecha de corte y para que la nómina llegue a tiempo y detalles que tienen que ver más con temas de planeación de mediano y largo plazo qué queremos ser y qué queremos hacer y cómo nos visualizamos en el mediano y largo plazo además de aquellas personas que se encargan de redactar las reglas del negocio y que desean vigilar que esas reglas sean cumplidas hablamos de las reglas del negocio como un elemento importante dentro de esta formalización de nuestro marco regulador del gobierno de datos aquí les presento la forma en la que DM Book nos concentra el conocimiento sobre él qué es cómo se y cuál es su dinámica de las iniciativas o de las disciplinas de datos específicamente la del gobierno de datos al centro tenemos el listado de las actividades que me recomiendan hacer todas estas actividades encaminadas a la planeación de la gestión de datos y al control de la gestión de datos tengo por un lado las entradas proveedores y participantes abajo las herramientas nótese aquí como muy importante las herramientas los KPIs todos los software sistemas gestiones todo lo que tenga que ver con software instalación compra de licencias son sólo herramientas el principal protagonista de un gobierno de datos exitoso no es la herramienta es sólo una herramienta aquí tenemos también que empezar a tomar eso como conciencia porque el primer paso no es comprar la licencia el primer paso es saber qué quiero hacer y qué puedo hacer además al final el proceso de los entregables que tenemos mucho de los de los entregables una de las razones por las cuales dejamos esto hasta el final es que mis políticas estándares incidentes normalmente son temas que vemos como para después pero seguramente todos están al tanto del evento más reciente del gran ataque de de negación de servicio que se dio a distintos proveedores de internet incluido twitter me parece que netflix alguna cadena cnn que fueron objeto de un ataque de negación de servicio debido a temas por ahí de seguridad temas de políticas en donde muchos dispositivos con conexión a internet se han liberado y el tema de la seguridad el tema de las políticas y el tema de los cumplimientos se ha dejado para después entonces eso ha dado pie a un gran problema estamos en un gran problema porque todos esos dispositivos ya están ahí ya tienen una dirección IP y ya están conectados a internet y hay personas que ya encontraron cómo utilizarlos en su propio beneficio entonces ese es un solo un solo ejemplo pequeñito de la magnitud que puede tomar un tema de postergar una gestión adecuada de políticas estándares y reglas ¿por qué es importante el gobierno de datos? pues estamos ya en este momento ya vivimos en una era ya no estamos hablando del futuro próximo estamos ya en una era donde todas las organizaciones generan muchos datos todas las organizaciones estamos acostumbrados a manejar dispositivos movilidad todos tenemos ciertos sistemas a los que ya estamos adecuados para funcionar para operar los CRM los CRPs es cada vez más común o se escucha cada vez más cerca de nosotros el término del internet de las cosas en donde algo que normalmente no tenía conexión a la red ya lo tiene entonces se genera un gran volumen de datos como parte de la misma dinámica de nuestras organizaciones y el momento ya llegó ya ocurrió además de eso es importante hay un tema muy 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 particular que tiene que ver con el gobierno de datos y es la confianza en la organización que generamos como organización la confianza es un activo de mucho valor porque se puede perder muy fácil una vez que usted entrega un reporte el cual resulta que estuvo mal elaborado que las fuentes de datos no fueron validadas que no estuvo correcto y eso desencadenó en una toma de decisión incorrecta o en algún problema a un costo incluso usted está en peligro de perder la confianza y la confianza es un activo difícil de recuperar entonces estamos hablando que el gobierno de datos es importante porque la confianza en este mundo hiperconectado debe de ser una de las cartas de presentación como personas y como organización además el gobierno de datos me permite trabajar de manera más orientado al autoservicio en el desarrollo de reportes que pueden ser usados para el soporte a toma de decisiones ya es momento de deshacernos de esa vieja idea de que necesito un reporte y se lo mando a la gente de sistemas para que lo haga el autoservicio es una característica que está presente en la mayor parte de los elementos de reporteo que existen en el mercado y el tener o el contar con un buen marco regulador de gobierno de datos me ayuda en este proceso además de ser un promotor de cumplimiento de políticas procesos y estándares y de facilitar el cumplimiento de regulaciones estrictas que tienen que ver seguramente con cumplimiento a la autoridad temas de auditoría bueno el impacto de un gobierno de datos deficiente entre lo que usted está viendo en pantalla pues este hay un tema importante de cómo gestionamos nuestra reputación en línea nuestra reputación tiene que ver mucho con mantener contentos a nuestros clientes y que las recomendaciones de uno a uno puedan funcionar con la dinámica que se puede dar en redes sociales puede ser muy interesante la presencia la presencia positiva o negativa de mi marca o mi servicio dentro de de las redes sociales entonces qué pasa si no cuento con un buen gobierno de datos pues puedo incluso llegar a desaparecer del mercado o el nivel de riesgo en el que estoy manejando mi operación puede ser muy alto lo cual me puede llevar a a encontrar alguna pérdida en el caso de los motivadores aquí estamos dividiendo rápidamente tres motivadores de una iniciativa de gobierno de datos puede ser reactivo que creo que la mayoría de las organizaciones en México caemos ahí a partir de un evento fallido nos damos cuenta que debimos hacer algo con los datos en el momento en el que ya estamos a punto de que nos quiten el permiso a punto de que llegue la fecha límite a punto de que no damos una respuesta porque el problema no lo hemos resuelto y lo hemos postergado el caso reactivo es uno de los más comunes el caso preventivo pues cuando estamos hablando de que sabemos que va a venir una nueva regulación de que sabemos que tenemos que prepararnos para la dinámica que está tomando el mercado que tenemos que prepararnos para las nuevas metas marcadas por la estrategia de la organización estamos hablando de que estamos tomando protagonismo o estamos dándole el nivel de importancia a el gobierno de datos y su marco regulador para trabajar en este sentido en nuestra iniciativa de gobierno de datos que ya decíamos hace un rato es una iniciativa de continuidad además la parte de un motivador proactivo pues básicamente estamos hablando de una organización que ya identificó los beneficios que se tienen de contar con un buen gobierno de datos y está totalmente alineado la estrategia de datos con la estrategia de la organización bueno aquí estamos viendo lo que marqué como el iceberg de la gestión de datos el mercado básicamente nos nos manda o la mayoría de nosotros hemos escuchado por ahí MDM Master and Reference Data Management Data Quality Warehouse BI más recientemente Big Data que Big Data no es propiamente una disciplina de Data Management pero depende de todas estas todas ellas son identificadas como las disciplinas avanzadas nosotros podemos adoptar disciplinas avanzadas sin las disciplinas fundacionales que es administración diseño de bases de datos todas las aquellas que tienen que ver con trabajo más de gestión de análisis de escritorio que no tienen que ver necesariamente con una aplicación o un sistema todas esas fundacionales me pueden ayudar para adoptar las disciplinas avanzadas abatiendo costos abatiendo tiempos y abatiendo riesgos que son tres de las métricas que normalmente queremos cuidar cuando nos embarcamos en algún trabajo además de llegar a buen término ¿qué pasa si nos empeñamos en empezar a trabajar en mi proyecto MDM aunque yo no tenga nada avanzado sobre un marco regulador de gobierno de datos? pues no pasa nada seguramente nos va a tomar un poco más de tiempo seguramente va a ser un poco más difícil la gestión de cambio al interior de la organización porque estamos empezando a partir de un producto y no estamos empezando a partir de un cambio que involucra las áreas la organización y la forma en la que trabajamos hay beneficios del gobierno de datos hay muchísimos de ellos los que quiero remarcar aquí pues es uno de ellos es muy atractivo resulta interesante que podemos llegar a reducir o suprimir los riesgos porque generamos evidencias de cumplir con las regulaciones de la autoridad damos un soporte objetivo no dependemos de la de la de la intuición de nuestros directivos nuestros directivos están soportados con datos de los cuales pueden confiar y además reducimos el tiempo y esfuerzo que se que se hace para tener acceso a los datos porque sabemos el valor que significa que una una persona clave de la organización tenga acceso a ellos además de habilitar la a la a la organización con información que no era evidente a partir de la observación minuciosa de nuestros datos es aquí en donde empieza la semilla de lo que típicamente se menciona como la orientación hacia los datos donde nos damos cuenta que podemos obtener un beneficio incluso económico de trabajar o de poner orden en observar nuestros datos además nos tornamos como una organización ágil y adaptable como conocemos y observamos el cumplimiento de nuestras políticas pues podemos adaptarnos más fácilmente al ritmo actual y dinámico de crecimiento de todas las organizaciones típicamente los cambios o la dinámica de las organizaciones requiere cada vez mejores tiempos de respuesta además con los datos y la información que permitimos generar hacemos que nuestros expertos tengan un nivel distinto porque no solo dependen de su intuición reducimos el esfuerzo que implica integrar equipos dentro de mi organización y hacemos que el resultado final sea mejor el resultado como grupo de trabajo reducimos lo que se conocen como los hilos de datos dentro de la organización típicamente como todo descansa sobre la operación y la operación descansa sobre los sistemas y los responsables son la gente de tecnología pues tenemos que pedir permiso cuando las peticiones especiales cuando hay peticiones estratégicas sobre información o datos que tengan que ver con el ámbito de toda la organización y no solo de una de las áreas es cuando pues me toca el viernes de 72 horas porque tengo que quedarme a hacer el reporte que le tengo que entregar a la mesa directiva el lunes a las 8 de la mañana esos casos resultan ser muy costosos a largo plazo solo que ni siquiera nos hemos sentado a echar lápiz para saber qué costo significa ese costo lo pudiéramos estar involucrando en algo más benéfico para la organización entonces mi gobierno de datos debemos enfocarlo de forma prioritaria en mejorar los datos en términos de calidad accesibilidad en las organizaciones en algunas de las que me ha tocado interactuar y colaborar todos somos muy celosos de los datos porque es acceso a mis datos es mi información es información de mi área si resulta que es información del área de la que usted es titular sin embargo usted tiene la obligación de dar cuenta sobre esa información cuando se le solicite el acceso la información no es propiedad ni de las personas ni de los puestos la información es propiedad que hablamos de democracia de los datos establecer criterios de seguridad y control de acceso para los datos de forma que se facilite a quien deba tener acceso a cualquier tipo de información de manera transversal dentro de toda la organización estamos hablando de evitar esas situaciones donde nos detenemos para esperar el permiso personal para ganar acceso a una u otra silo de datos estamos hablando de acabar con eso y pues básicamente remarcar el tema de que trabajar sobre un gobierno de datos es una misión en la que nos involucramos en un proceso continuo es una misión en donde hay nuevos perfiles de personas que van a participar dentro de la organización quizá lo más común es que esos perfiles no son personas nuevas ajenas que llegan a decirnos cómo hacer quizá los mismos estrategas las mismas personas que se encargan ya de llevar a cabo la gestión con un poquito de asesoría de apoyo con un poquito de complemento pueden hacerse cargo de esa nueva tarea y garantizar que el ejercicio o el trabajo sobre el gobierno de datos sea continuo y en beneficio de la organización ahora que sigue pues para ustedes momento de iniciar su proceso hacia una cultura de datos en beneficio de su organización meditar meditar de manera consciente que de todos los datos que de todo lo que hace usted o las áreas con las que usted interactúa dentro de su organización puede ser susceptible de enfocarse con esta visión con esta visión de generar un gobierno de propiciar un beneficio interno o un beneficio a partir de poner orden en los datos la formalización de un marco regulador en gobierno de datos es el primer paso que debemos dar y pues crecer la cultura sobre la importancia de los datos y su aprovechamiento en beneficio nuestro primero como área después como organización además de el alcance de prácticas avanzadas de datos con mejores resultados el aproximarnos a un proyecto de mdm que mdm no es restrictivo para una empresa del sector financiero seguramente usted ha escuchado de mdm porque los bancos tienen obligación de tenerlo por cumplimiento con la autoridad básicamente no cumplen con ciertas regulaciones de la autoridad pues les quitan permiso para operar entonces para los bancos es un must lo tienes o lo tienes y típicamente hablamos de proyectos que cuestan muchísimo dinero porque están actualmente en ese sector pero no necesariamente tenemos que espantarnos por eso qué pasa si yo sé perfectamente qué necesito para tener mi catálogo de referencia y me aproximo a quien tiene una o dos o tres herramientas que las hay ya en el mercado para pedir ayuda y con un requerimiento muy especial muy específico sobre qué es lo que quiero incluso con el tiempo que me voy a tardar en implementarlo pues estamos llegando a esas prácticas avanzadas de una manera adecuada o por el camino que nos va a llevar al resultado esperamos es un cambio de mentalidad hablar de que el gobierno de datos es atractivo porque el gobierno de datos es el primer paso o la antesala para las prácticas avanzadas de datos en las cuales todos queremos y debemos estar ya involucrados y pues empezar a invertir tiempo y esfuerzo en ello ha sido un gusto compartir estos datos de contacto para dar continuidad muchas gracias bueno pues vamos a pasar a la sección de dudas y preguntas y pueden ponerla aquí en el chat para que Víctor nos pueda responder dar Víctor, la primera pregunta de Derián de Jesús Hernández, ¿qué es un MBM? Perdón, escuché. Derián de Jesús Hernández pregunta, ¿qué es un MDM? MDM es una de las prácticas de datos, de hecho está dentro de las propuestas por Dama, se encuentra aquí. Sí, gestión de datos maestros y de referencia. A manera de resumen, el MDM, el Master Data and Reference Management, es la disciplina que me va a permitir generar la versión de catálogos maestros a nivel de toda la organización. Y hablamos a nivel de toda la organización, pensemos en una organización que tiene presencia en todo el país, que tiene al menos una o dos oficinas por cada estado. Entonces hablamos de que probablemente en cada una de las regiones el tipo de salida al mercado sea distinto, tengan estrategias distintas para comercializar sus productos o servicios y en alguna de las regiones tengan necesidad de al producto A decirle que es el producto A más uno con alguna variante. Sin embargo, para nosotros sigue siendo el mismo producto o otras razones que se dan por operación, por necesidades mismas de la organización de ir gestionando los distintos catálogos. Un caso común puede ser también la gestión del catálogo de clientes. Cuando yo llego como cliente, seguramente a ustedes les ha pasado en el caso de los bancos, usted ya es cliente del banco, ya tiene una tarjeta y le siguen llamando para ofrecerle una tarjeta. Sin embargo, ellos ya deberían saber que usted ya es cliente y el nivel de cliente que es, para que esa llamada no sea para ofrecerle una tarjeta. Que esa llamada pueda ocuparse quizá para decirles, a ver Víctor, sabemos que tú tienes la tarjeta de este tipo y que su nivel de compra es tal. Creemos que tú puedes tener acceso a este tipo de producto porque además te puede beneficiar para conocer un poco más a su cliente. Estamos hablando de tener la capacidad de generar catálogos de nivel ámbito organizacional que sean compatibles con estrategias, que sean compatibles con visión más allá de la operación día a día. ¿Por qué? Porque la operación día a día es que seguramente a las áreas del banco de tarjeta le dicen tienes que colocar 10.000 plásticos en un trimestre. Y esa colocación de plásticos lo hacen a como del lugar y con los medios que tengan. Pero están chocando contra una estrategia que tiene que ver con valorar y mantener al cliente, darle un buen servicio, dar una buena señal, que yo sé quién eres y yo sé qué tipo de cliente eres para mí y valúo o tengo plena conciencia de qué significa que tú estés o no estés conmigo. Entonces, en esta disciplina del Master Data Management, MDM, gestión de datos maestros y de referencia, estamos hablando de la posibilidad de definir esos catálogos comercialmente les llegan a llamar el catálogo dorado o el catálogo de oro, que es la verdad única y universal. Aquello que está en ese catálogo es verdad aceptada por toda la organización. Bueno, José Antonio Rosales Barrales dice, ¿cuál es la utilidad real del gobierno de datos? ¿Cuáles son las razones que desvían el proceso como regulador de un gobierno de datos? Podría mencionar algunas buenas prácticas para un buen marco regulador. La utilidad real del gobierno de datos es el primer paso para tener, mantener y mantener control de todo lo que ocurre dentro de la organización. Bueno, si analiza usted un poco fríamente, de cierta forma en todo tipo de organizaciones, incluso en la tiendita donde va a comprar el café, todo tiene que ver con el manejo de un dato. ¿Por qué? Porque la tienda vive de acuerdo a lo que factura. Lo que factura se genera en un sistema en donde está toda la venta del día. Típicamente algunas no, y la venta del día me va a direccionar o me va a mover qué necesito resurtir, cuáles son los productos que sí vendo, cuáles son los que no. Estamos hablando del paso uno de la base o del sustento de mucha de la operación. Todos de alguna forma usamos, generamos, modificamos o adaptamos algún dato generado por nosotros, por nuestros sistemas o por los sistemas de alguien con quien usualmente hacemos negocio. Entonces, esa es la utilidad real, que todos de alguna forma trabajamos enfocados a un dato. Las razones que desvían el proceso, pues básicamente es la prisa. En México estamos acostumbrados a pensar que esto era para hace tres meses y ya te estás tardando y pues dale, y tienes que trabajar porque si no te corro. Estamos mal acostumbrados, pensamos que por meterle prisa el proyecto o el trabajo va a salir y el resultado no necesariamente es del nivel o de la calidad que esperamos. Las buenas prácticas para el marco regulador, pues están precisamente en este disco. Todo se concentra en el gobierno de datos y deberíamos empezar por la gestión de arquitectura de datos, pasando por cada una de ellas. Todas ellas son disciplinas que me permiten llegar a un buen marco regulador del gobierno de datos. Bueno, deberían preguntar lo del MB. Es MDM, Master Data Management. Framework 2009. Bueno, básicamente la nueva versión del DEMBOK ha tenido sus retrasos. Ofrecieron, Federico García pregunta, ¿por qué en la plática se hizo referencia al Framework 2009 en lugar del liberado en 2013? Sí, el DAMA ha tardado un poco en la liberación de la nueva versión del DEMBOK. Ofrecieron hacerlo en mayo, pero no sucedió. La próxima fecha que tenemos es para 2017, y por lo tanto, como no está liberado por parte de ellos, pues no es algo a lo que debamos ir. Lo único que hacen es concentrar una de ellas. Ya no son 10 o 9 prácticas, pero en esencia la estructura no cambia. En esencia se resumen algunas, se hace un poco más práctico la nueva disposición del disco, pero no hay un cambio más allá del que debamos preocuparnos. Esa es la razón. Daniel Martínez López pregunta, ¿en cuanto a los hilos? ¿La información debería estar disponible a pesar de los niveles en un organigrama? Sí, Daniel. Mira, la propuesta es pensar en algo que, en donde el dueño, si lo vemos desde este enfoque, el dueño de esos datos, de los datos para el ámbito organizacional y donde debe existir una gestión de datos controlada por un marco regulador, el dueño de esos datos es la junta de directores o la junta de gobierno o la junta de estrategia. No necesariamente tienen que, estas personas para generar un reporte, para ingestar una nueva fuente de datos, no necesariamente tienen que esperar generar una tarea de parte del área de tecnología y esperar a que el área de tecnología haga todo el trabajo. Hay muchas herramientas en el mercado, incluso algunas que son de acceso libre, en donde podemos empezar a trabajar con espacios de almacenamiento, en donde ya no importa, incluso si la información llega a estar repetida. ¿Por qué? Porque la información que vamos a involucrar, nosotros sabemos por qué debe estar ahí, cuánto tiempo debe estar ahí, para qué uso o para qué se dispone estar ahí en ese espacio de almacenamiento. Este espacio de almacenamiento del que hablo es lo que comercialmente nos mencionan como los lagos de datos. Es un data lake cuyo dueño es el área de negocio, el área de estrategia y no el área de tecnología. Y la principal diferencia es que este espacio no tiene nada que ver con la operación. La operación normalmente cumplimos criterios de ley, tengo que mantener tres años de la operación o cinco años de la operación en línea y lo demás pues ya lo paso a cinta y lo saco fuera de línea. Típicamente es diferenciar el espacio para consultar y para analizar información con un ámbito organizacional del espacio para consultar y analizar información con ámbito operacional. El ámbito operacional seguramente seguirá sirviéndose de los silos, sirviéndose de los reportes de BI que ya están hechos y diseñados específicamente para ello, pero estamos hablando de una nueva visión, de una propuesta que tire esas barreras, que democratice el acceso a los datos. Lo de empatarlo o a pesar de los niveles de un organigrama, la misma pregunta de Daniel Martínez López, es importante considerar que hay una disciplina que se llama gestión de seguridad de datos. En esta disciplina cuidamos quién es el que debe... En resumen, lo que tenemos que cuidar es quién es el que tiene posibilidad de usar o gestionar los datos, quién es el que tiene posibilidad, para qué lo puede hacer y garantizar que el uso que se está dando a esos datos es el que se deba a través de mecanismos auditables. Dejar un rastro de las actividades que se están haciendo con los datos para que en todo momento se hagan auditable ese acceso que se está dando a los datos. Entonces, hay una disciplina que se encarga de todo este tema en donde el que tenga... Mi posición en el organigrama no tiene que ver con el grado de acceso a los datos porque necesariamente tenemos que empatarlo con los objetivos y la estrategia que se marca. ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Como es el director general, pues darle permisos de select asterisco sobre todas las tablas, darle todos los permisos, darle nivel administrador y pues esa es una grave falla. ¿Por qué? Porque normalmente debería ser al revés. Si es el director general, debemos pensar que no necesariamente ese perfil se va a sentar a obtener un acceso o una consulta de información. No necesariamente es el que debe tener acceso a todo abierto y restricto. Entonces, estamos hablando de empezar a trabajar en términos de analizar, integralmente qué es lo que debe consultarse, por qué tipo de perfil de usuario, más allá de su posición en el organigrama. Giovanni Rodríguez pregunta, dice, yo soy el DBA de mi empresa, ¿cuál rol juego yo en el Data Governance? Bueno, Giovanni puede participar activamente en varias de las disciplinas. Puede participar como una voz, como un consultor técnico, como la voz que dirija o que recomiende en términos de la gestión de arquitectura de datos, sobre qué tipo de, qué decisiones deben tomarse a nivel técnico. También podría participar en el tema de desarrollo de datos y gestión de operaciones de datos, en donde específicamente hablamos ya de trabajar activamente sobre los recursos de datos de la organización. Podría también participar en gestión de datos, gestión de data warehouse, incluso en algo de metadatos y gestión de calidad de datos. Es decir, el perfil dependerá más que del acomodo, por eso hablábamos desde el principio. El marco regulador no es una receta, no es un lineamiento que podamos seguir. Ah, aquí está el machote y sobre ese vamos viendo qué sí y qué no aplica. El marco regulador es aquello que tenemos que construir y que tenemos que adaptar de acuerdo a los recursos propios de la organización. La mejor idea es que empecemos a hacerlo con gente interna, con gente que forma parte de la organización. ¿Por qué? Porque lo más costoso es que se entienda el objetivo preponderante de mi organización. Si lo único que vamos a hacer es empezar a poner orden en el gobierno de datos, lo que cuesta más es que la gente externa o al que le estamos haciendo el encargo se empape o conozca de qué se trata. Es mucho más fácil haciendo una labor de seguimiento, de coaching, de respaldo mientras se empiezan a tomar esas competencias que en realidad no es aprender algo nuevo, en realidad es formalizar mucho de lo que ya hacemos en la práctica. Cuando usted empieza a revisar estos temas de data management, seguramente se va a empezar a encontrar cosas que en la cotidianeidad hace, que hace cuando le piden ciertas cosas de su trabajo, muchas de las actividades del gobierno de datos las hacemos de manera separada y en empírico, no estamos hablando de que tengamos que empezar desde cero, lo que tenemos que empezar a hacer es formalizar, identificar que nos va a traer un buen beneficio y que a la larga, a mediano y largo plazo, esto nos va a llevar a un lugar totalmente distinto. Vamos a crecer como organización y vamos a modificar nuestra participación como individuos incluso. Jesús Guerrero dice, si soy reactivo, ¿en qué parte queda la administración y la planeación en el gobierno de datos? Bueno, aquí cuando estamos hablando de la motivación, la motivación reactiva pues prácticamente es cuando ocurre o cuando detectamos la necesidad y detectamos que debemos empezar en torno al gobierno de datos cuando ya ocurrió un problema y cuando ya estamos metidos en una situación que ya no, inaplazable, que ya no podemos seguir postergando. Estamos hablando que de todos modos en los tres, reactivo, proactivo, nos estamos considerando, estamos considerando la importancia de empezar a transitar hacia el gobierno de datos. Entonces, en los tres casos, la administración y planeación son parte intrínseca de la junta directiva o de la junta de estrategia y la propuesta de esta plática de sus servidores es que esa junta directiva, esa junta de estrategia tiene que empezar a enterarse de qué rol tienen los datos para mi organización y de cómo puedo hacer para qué rol forme parte de mi estrategia general y que esa estrategia de datos pueda alinearse con mi estrategia o con la visión que estoy teniendo como grupo sobre qué es lo que hacemos. No es lo que hace la gente de sistemas y lo que hacemos nosotros. Somos todos una misma organización y empezar a trabajar en ese sentido. Ramón Martínez Julián dice para el uso adecuado de datos ¿es necesario cumplir con todo el ciclo de las recomendaciones del Data Governance o desde qué punto se puede comenzar a explotar la información? Ok, Ramón. Mira, para llegar a un uso adecuado, el uso adecuado siempre depende de cada organización. Hablamos de que el marco regulador debe ser específico y hecho o diseñado para cada organización. La recomendación es siempre empezar desde la gestión de arquitectura de datos y a partir de ahí identificar cuál de todas las demás diseñadas aplica para mi marco regulador y empezar a trabajar sobre ello. Aquellas que no apliquen, aquellas que requieran dinero, aquellas que requieran presupuesto, aquellas que requieran más trabajo participación de otras áreas, se pueden ir anotando como actividades a revisar en un futuro próximo, pero con una fecha muy clara y establecida, pero la recomendación en general es tratar de completar todas las disciplinas propuestas en el círculo, la mayor parte de ellas. Normalmente somos atraídos hacia lo práctico, hacia lo llamativo que es tener mis reportes bonitos y tener mi almacenamiento de datos que es el Data Warehouse y el Business Intelligence o tener mi catálogo maestro o tener mis datos totalmente limpios y bien presentados en temas de calidad. Todas ellas se complementan o todas ellas tienen una base en las prácticas básicas. Entonces, la recomendación siempre es empezar sobre la gestión de arquitectura de datos y visitar cada una de ellas considerando qué de cada una de estas disciplinas puedo adaptar para mi modelo de Data Governance y con ello llegar al modelo ideal para mi organización. Y este es un proceso cíclico, es un proceso que tenemos que revisitar conforme vayamos aprendiendo y conforme vayamos mejorando nuestro dominio sobre el gobierno de los datos. Ya son las preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia y por el interés en el tema y bueno, quedamos a la orden.